El alto diplomático estadounidense Thomas Shannon arribó a Venezuela para intentar restaurar las relaciones bilaterales con Estados Unidos, según informó un funcionario del Departamento de Estado, a través de un correo electrónico. Según la fuente, el gobierno venezolano realizó la invitación al consejero del departamento para regresar a Caracas y continuar las discusiones bilaterales directas, por lo que Shannon viajó a Venezuela el pasado domingo y regresará el día de hoy a Washington. Esta es la segunda oportunidad en menos de dos meses que el diplomático visita el país para mejorar las relaciones entre ambas naciones.